Este, pues bueno, pues, o sea, todo lo que le gritan a esta señora o lo que le gritaron, pues es consecuencia de eso, ¿no? De un agravio, porque al final todo eso que pasó fue un agravio, y un agravio contra todas esas personas que están allá, ¿sí? Y yo creo que que le hayan gritado cosas es lo mínimo que le puede haber pasado, ¿no? O sea, yo soy de un carácter más fuerte, ¿no? Yo no nada más le gritaría y de plano, este, pues la fusilo ahí, ¿no? O sea, yo vi, por ejemplo, ahí en las imágenes, perdón para que lo continúes, que hasta llevaban gelatinas, yo dije, ¿qué destino tendrán esas gelatinas? ¿Se le darán una? O sea, yo ya me imaginaba más cosas, cómo ella iba a afrontar eso, pero no sé. Ah, no, bueno, y el anfitrión es el que suele quejarse mucho de nosotros, que damos muchos discursos de odio y no sé qué tanto. Al final de cuentas, yo, a ninguno de los que, con los que he participado, han hablado sobre agredir a Claudia Sheinbaum o a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sin embargo, pues aquí tenemos a Gerardo Cabrera, que básicamente es un Mario Aburto en potencia, ¿no? Entonces, si yo fuera Xochitl Galvez, promovería una orden de alejamiento en contra de este individuo, ¿no? Que claramente, si la tiene enfrente, lo acaba de decir, él la agrede, pues la fusilaría, ¿no? Entonces, justo lo estábamos hablando el día de ayer en el pequeño live que hice. Ese es el radicalismo, nunca sabes qué desequilibrado mental está dentro de una manifestación y puede aprovecharse de ese momento, ¿sí? Para envalentonarse y agredir físicamente a una persona. Deja tú que sea una candidata, ¿sí? Tenemos gente así, tener gente así en México es de, básicamente, no sé, ni de tercer mundo, es muy primitivo, ¿no? Entonces, bueno, de Gerardito no, 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 no me extraña, ¿no? Porque él da pataletas, sí, es un berrinchudo y es un mentalmente inestable, ¿no? Pero bueno, este, los dejo a su criterio, ¿no? Son cosas que no se deben de permitir ni deben de continuar. Saludos. 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 Gracias.